... Una situación que se viene repitiendo desde el mes de octubre... ...que no sé si yo creo que todo el mundo recordará... ...que se celebró casi con champán una manifestación... ...de mucha gente aquí en Linares... ...porque parece que era la solución de Santana del conflicto del año 2011... ...pues bien, desde ese día estábamos diciendo... ...los prejubilados del 2001... ...que ese decreto que salvaba a tanta gente... ...traía unas maldades... ...y unas maldades y unos daños colaterales... ...y esos eran los prejubilados del 2001... ...donde nos cortaban el complemento vitalicio que teníamos... ...porque todos los mutualistas se les obligó a jubilarse... ...a los 60 años con una pérdida del 30% de media de su jubilación... ...y por eso estaba lo que era ese complemento... ...pues bien, ahí desde ese día empezó nuestro calvario... ...tuvimos que esperar dos meses hasta que la Junta de Andalucía... ...los señores diputados entendieron lo que era el complemento... ...y entendieron más lo que eran los mutualistas... ...porque no tenían ni idea de lo que eran los mutualistas... ...y por qué se les podía obligar a jubilarse a los 60 años... ...porque la Junta de Andalucía se ahorraba una parte de lo que tenía que estar pagando... ...y cuando lo entendieron presentaron una enmienda... ...una enmienda que llevaba, que nos reparaba el mismo escenario... ...incluso habría como máximo un periodo de tres meses para que generales... ...y los interesados nos pusiéramos de acuerdo en novar la póliza que teníamos... ...y adaptarla a lo que eran las nuevas circunstancias... ...pues muy bien, se han pasado esos dos meses más otros seis... ...y aún todavía nadie nos ha llamado a que novemos esas pólizas... ...y es más, tres días después o seis días después de salir el decreto... ...estas personas dejaron de percibir lo que era el complemento vitalicio... ...pues bien, seis meses después de repararlo... ...Generalis todavía no ha pagado... ...por eso cuando yo me meto con Generalis llevo una parte de razón... ...porque Generalis en el 2004, cuando la Junta de Andalucía... ...debería de haber pagado nuestra póliza entera... ...negoció con Generalis, qué generosa fue Generalis... ...porque le interesaba cobrar más de lo que estaba en eso... ...y le interesaba porque vendrían otras muchas más pólizas... ...y entonces, buenos mercaderes se dejaron convencer por la Junta de Andalucía... ...hoy día, como parece que ya no va a haber más pólizas... ...presumiblemente, hoy ya es cuando se niegan a poner... ...a actualizarnos y a pagarles lo que nos recortaron... ...yo creo que cuando el otro día les llamaba yo chantajistas... ...me rectifico y son unos chantajistas también las aseguradoras... ...pero donde está la debilidad es en el gobierno de la Junta de Andalucía... ...porque se cree que ese complemento... ...y que los trabajadores del 2001 cobran tanto... ...a lo mejor es que como están acostumbrados a los sobresuerdos... ...que cobran en este país vergonzosamente muchos políticos... ...se cree que los jubilados o prejubilados del 2001... ...están en esas circunstancias y ese complemento no es necesario... ...deben de agilizar lo que es ese complemento... ...pagarle a la gente desde ya... ...y después, cuando terminen los problemas administrativos... ...que dicen que los tienen, vale... ...cuando terminen los problemas administrativos... ...ajustáis las cuentas y donde tengáis que pagar... ...volveréis a pagar y donde no, no tendréis que pagar... ...pero lo que tienen que hacer es que esos 300, 300 y pico de euros... ...que son tan necesarios en un hogar... ...que a lo mejor cobran algunos 1.000 o 1.100 con eso... ...que ya hoy se han quedado por debajo de 800... ...yo creo que es necesario... ...y es de justicia... ...y no podemos seguir... ...seguimos exigiendo a la Junta de Andalucía... ...al señor Ávila... ...al consejero... ...a esa consejería que parece que está por encima del bien y del más... ...que nos escuche... ...que tenemos derecho a tener una reunión... ...lo mismo que lo del plan de Linares Futuro... ...todos los colectivos se han reunido ya con ellos... ...a nosotros no... ...por qué no se reúne con nosotros... ...nosotros tenemos más derecho que nadie... ...porque somos la asociación 28DF... ...que no olviden que somos los tomadores de la póliza... ...nosotros somos los tomadores... ...están los beneficiarios individualmente... ...está Generali... ...que es la aseguradora... ...y está la Junta de Andalucía... ...que es la que no cumplió en su momento... ...porque nosotros... ...que no se le olvida a nadie... ...que no se le olvida a nadie... ...en el 2001... ...la Santana era de la Junta de Andalucía... ...y nosotros pusimos... ...lo primero que pusimos nosotros encima... ...para las pólizas fue nuestra indemnización... ...esa fue la primera... ...nosotros cumplimos... ...y ellos seguramente... ...no cumplieron con la... ...con la pequeña cantidad que quedaba... ...porque nuestra jubilación... ...parece ser que estaba por encima del valor... ...del 85% del valor de la póliza... ...y esa se puso íntegramente... ...desde el primer día... ...a lo mejor... ...lo que falta es la parte del 15%... ...que la única que han puesto... ...ha sido la nuestra... ...los dineros que nos pertenecían a nosotros... ...eso que no lo olvide la Junta de Andalucía... ...y que no olvide... ...que nadie... ...ni una... ...ni una aseguradora... ...ni nadie... ...puede estar delegitimando... ...a un gobierno que saca un decreto... ...para cumplirlo... ...y si nosotros nos devolvieron... ...al estadio que estaban... ...ya deberíamos de estar... ...cobrando a todo el mundo... ...porque nuestra misión... ...a gente con... ...más de 62... ...63... ...y hasta de 70 años... ...es vergonzoso... ...que estén aquí en la esquina... ...y no estén paseando... ...en ese... ...en esa vida que... ...que nos queda... ...que la que nos merecemos... ...y no hemos ganado trabajando... ...porque el único pecado... ...y lo ha dicho mucha gente... ...que han hecho los mutualistas... ...es entrar a trabajar con 16 años... ...por eso son mutualistas... ...16 años de edad... ...y más de 43 o 45 años trabajando... ...yo creo que ese es el pecado... ...que han cometido... ...y si ese es el pecado... ...una Junta de Andalucía... ...que encabeza las manifestaciones... ...que lo encabeza esto... ...contra los recortes de Rajoy... ...que lo está haciendo... ...pero ellos también le están recortando... ...a los mutualistas de Santana... ...cerca del 30% de su salario... ...yo creo que también eso es indigno... ...a decirle a las generales... ...que una vez que salió el decreto... ...nos lo cortaron... ...una vez que reampararon el decreto... ...nos dieron el visto bueno... ...a que estábamos bien nuestras esas... ...porque no nos pagan... ...es lo que le estamos exigiendo... ...que nos paguen... ...que empiecen a pagarnos... ...y después cuando terminen de juntar las cuentas... ...lo que yo he dicho... ...que donde tengan que pagar más... ...que paguen más... ...y donde tengan que pagar menos... ...que paguen menos... ...pero que ese complemento... ...debe de estar entrando ya... ...en la casa de cada uno de los hogares... ...y decirle al señor Ávila... ...que parece ser que cuando hablan televisión... ...cuando viene a Linares... ...cuando viene a la provincia de Jaén... ...están solucionando... ...tos los problemas de Santana... ...pues bien... ...sobre el papel... ...y sobre los medios de televisión... ...sí... ...pero en el bolsillo... ...de los de 2001... ...en el bolsillo de los mutualistas... ...no ha entrado ninguna solución... ...no ha entrado ni un euro... ...eso que no se le olvide... ...y vamos a volver... ...porque parece que nos están riendo de nosotros... ...fuimos al secretario general del PSOE... ...no olvidéis... ...quiero ser conmedido... ...no olvidéis que vino a decir... ...que ya estaba todo solucionado... ...vale... ...hace mes y pico fuimos a hablar con él... ...y nos puso un mediador... ...un mediador que tuvimos una reunión... ...y hace más de un mes... ...que no nos ha llamado... ...eso no es mediación... ...eso es un tapón... ...y queremos volver otra vez... ...a este mediador... ...y volver al secretario general del PSOE... ...porque tapones no necesitamos... ...necesitamos a alguien que nos siente... ...con la Junta de Andalucía... ...que nos siente con la consejería... ...que nos escuche... ...que nos digan en el estadio que estamos... ...y si tenemos que esperar un mes, dos meses... ...vale, esperaremos... ...pero lo más lógico es que paguen ya... ...y ahora esperar... ...a la esa definitiva... ...pues sí esperaremos los meses... ...que tengamos que esperar... ...pero que empiecen a pagar ya... ...eso es lo que queremos decirle... ...pero nadie... ...ni la consejería... ...ni los sindicatos... ...ni nadie... ...nos sienta... ...con este señor... ...que es el señor Ávila... ...que pues yo creo... ...como he dicho... ...está por encima del bien y del mal... ...pues bien... ...el único colectivo... ...que salió... ...de los daños colaterales... ...que traía el decreto... ...había dos colectivos... ...uno era el de las viudas... ...en algunas pólizas de por ahí abajo... ...de Sevilla, Cádiz y demás... ...y el otro... ...los mutualistas de Santana... ...el de las viudas... ...sí están cobrando... ...y los mutualistas no... ...pues mucho... ...le tenemos que agradecer... ...a ese compañero jiennense... ...a ese compañero socialista... ...y a ese compañero de esta provincia de Jaén... ...yo creo que ya... ...Linares le ha dado demasiado la gracia a él... ...lo que tenemos que ir exigiéndole bastante más... ...así que he terminado, ¿eh? ...gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.